La Casa del Valle inició nuevamente en los conversatorios denominados Me Conecto con mi Valle. En esta oportunidad la gobernadora Clara Luz Roldán junto a Yurani Romero, secretaria de Equidad de Género y bajo la conducción de Diego León Hoyos exaltaron el aporte a la ciencia de la ingeniera Nidia Costanza Gallego. Un placer estar contigo, un orgullo, vuelvo y te lo digo, como colombiana, como vallecaucana saber que una mujer que salió de la Universidad del Valle, que es egresada de nuestra alma mater y que está dejando tan en alto el nombre de nuestro país. La secretaria de Equidad de Género, Yurani Romero, destacó la perseverancia de esta científica vallecaucana por alcanzar sus metas. Estoy convencida que Nidia para llegar a ese lugar donde está tuvo que estudiar y tuvo que esforzarse para demostrar que el conocimiento y la tenacidad que ella tenía la podía llevar a ese cargo. La científica Nidia Costanza Gallego resaltó el papel de la educación pública en su formación. Entonces, muy agradecida de que tuve la oportunidad y que en ese momento existían, existen las escuelas públicas porque yo creo que ese es el mecanismo que se necesita fomentar para poder ayudar al país a desarrollarse. La educación es principal y es crítica. La gobernadora, a través de este conversatorio, exaltó el trabajo de la mujer en la ciencia y el aporte que dos vallecaucanas le están dando al mundo para futuras investigaciones. La gobernadora, a través de este conversatorio, exaltó la mujer en la ciencia y la mujer en la ciencia